Acaba de terminar la conferencia, la reunión, donde se decidió que el patón Bausa deja de ser el director técnico de la selección argentina. Hemos llegado a un acuerdo de palabra, le hemos comunicado a Edgardo Bausa que deja de ser el técnico de la selección nacional y mañana a las 19.30 va a haber una conferencia de prensa en el predio de Seiza para que todos ustedes puedan enterarse de los pormenores. Todas las decisiones que hay que tomar acá son difíciles porque no estamos en la mejor situación. ¡Gracias!